Buenas noches mamitas, las invitamos para el próximo sábado 16 Sí, 16 de mayo a las 6 en punto de la tarde Por fallas técnicas no pudimos hacer posible este evento El sábado vamos a continuar con este especial del Día de la Madre por aquí por el Canal 13 Porque por aquí nos vemos